El municipio de Granadía de Abona ha sufrido por un par de días o tres las consecuencias de una huelga de basura a causa de la situación económica de la empresa adjudicataria que tiene este servicio. El consistorio se puso manos a la obra rápido para resolver este problema por el bien de los vecinos, de los turistas y sobre todo por los trabajadores de la empresa. Nos acompaña la alcaldesa Carmen Nieves Gaspar. Bueno, alcaldesa, estos días han estado así de movimiento, reuniones con los trabajadores, con la empresa y al final desde aquí se pudo resolver el problema. Sí, al final las cosas han salido razonablemente bien, creo que hemos hecho un buen trabajo. Quiero agradecer la implicación de los trabajadores, de sus representantes, incluso hasta de la empresa a pesar de la situación que no se opuso al secuestro de la concesión, lo cual permitió agilizarlo y por supuesto a los técnicos del ayuntamiento y a los trabajadores auxiliares que han estado a piñón tratando de dar solución a este problema que ya empezaba a ser grave. Debe haber sido una decisión bastante difícil el hecho de secuestrar el servicio y bueno, sobre todo pagar a los trabajadores que en estas épocas navideñas les hace falta su dinerito y ahí estuvo el ayuntamiento, bueno, para dar la cara por ello. Era una cuestión de justicia, no es pensable que personas que han cumplido con su obligación, han prestado su esfuerzo y su trabajo, han cumplido, por tanto no reciban su salario, eso es tremendamente injusto, el ayuntamiento ha cumplido con la empresa, ha abonado las cantidades que les correspondían. ¿A cuánto asciende la cantidad aburada? Bueno, la cantidad aproximadamente es 200 y algo, 1000 euros al mes, pero nunca llegan a cobrar todo porque no llevaban a efecto todas las prestaciones, por lo tanto iban siendo ciento y pico euros al mes lo que facturaban cada mes por parte de la empresa. Y en últimas fechas que se ingresaban en la tesorería de la seguridad social, pues porque tienen embargos, que nada tienen que ver con el cumplimiento además por parte de los vecinos que también pagan sus recibos de basura, el ayuntamiento ha cumplido, los vecinos han cumplido, los trabajadores cumplieron y la empresa es la que no ha cumplido desde ese punto de vista con sus obligaciones. Ante eso era nuestra obligación buscar fórmulas, las buscamos, fórmulas legales, acordes con las necesidades de los ciudadanos, era inasumible mantener esta situación más tiempo y desde luego era de justicia abonarle al menos el mes de noviembre a los trabajadores que les permitirán de aquí a este final de año pasar un poquito más holgadas el resto de las fiestas. De futuro estamos trabajando para dar cobertura a todas las deudas que pueden existir con ellos y desde luego para prestar el servicio con los medios de la empresa, eso implica el secuestro, con los medios personales y materiales y garantizar a los ciudadanos unas condiciones de salubridad y limpieza en el municipio como se merecen conforme a la entidad que tiene Granadilla. Y van estos días que se tira tanta basura por motivo de la fiesta. ¿Hasta cuándo el ayuntamiento va a hacerse cargo del servicio o para cuándo piensan sacar un pliego de condiciones si es que van a sacar a concurso la adjudicación? Bueno, lo que se ha acordado ahora mismo, como decía, es el secuestro y se ha acordado por seis meses. A partir de aquí, en función de cómo se desenvuelvan los acontecimientos, adoptaremos las decisiones que correspondan. Una de las posibles es la resolución del contrato, si se acredita que existieran causas para ello, causas legales, quiero decir, que se pueden acreditar. Y las otras opciones son prorrogar este secuestro o buscar soluciones alternativas. En fin, veremos qué es lo que va sucediendo. No quiero adelantar acontecimientos, pero, desde luego, sí, nuestro compromiso y nuestra obligación, como no puede ser de otra manera, es prestar un servicio adecuado. Es que no es nada especial. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya anoche, la noche del martes, ya comenzaron a recoger toda la basura que se había acumulado en estos días. ¿Ya para el 31 de diciembre ya tendremos el municipio limpito? Eso es lo que esperamos. Tengo el compromiso que quiero agradecer también aquí públicamente de los trabajadores de hacer un esfuerzo especial. Nosotros lo hemos hecho y ellos se han comprometido de igual forma. Me consta que lo han hecho. Hay trabajadores que estaban estenuados a primeras horas de la mañana porque llevaban toda la noche, desde las 10 de la noche, trabajando a piñón para intentar recoger el máximo posible. Comenzando por las zonas turísticas, supongo. Eso ya se había comenzado la noche anterior con los servicios mínimos. Los centramos todos en las zonas más afectadas, que eran los abrigos, el Médano y parte de San Isidro, y ahora han seguido retirando. Pero piénsese que en todas esas zonas donde se retiró se ha vuelto a poner basura porque los vecinos siguen creando residuos que son acumulados allí. En cualquiera de los casos están haciendo un esfuerzo y vamos a tratar de que el que han hecho hoy y el que van a hacer mañana desde el municipio en condiciones adecuadas, al menos las más adecuadas. A partir de ahí, nuestra intención también es dar una gran batida, un gran zafarrancho de combate de limpieza y poner a Granadilla mejor de lo que estaba incluso antes de esta huelga. No nos va a dar tiempo de hacerlo antes de final de año, pero lo haremos en cuanto nos reincorporemos después del día uno. Yo voy a aprovechar esta oportunidad que tenemos la alcaldesa con nosotros, ya que se está acabando el año, y preguntarle cuál ha sido su valoración de este año 2009 que ha pasado para el consistorio. Hemos visto muchísimas cosas, ha habido problemas legales, se han hecho muchas iniciativas también, pero ¿cómo valoraría personalmente este año? Bueno, yo creo que ha sido un año que me gustaría verlo desde dos puntos de vista. Si miramos cómo se ha desenvuelto para el conjunto de los ciudadanos, pues ha sido un año complicado. Lo ha sido porque estamos en una situación de crisis, no solo en Granadilla, estamos en la isla, en Canarias, en España y desde luego en todo el mundo ahora mismo. Y desde ese punto de vista, pues ha habido situaciones complicadas de familias que están pasándolo mal, en situaciones de precariedad. Y creo que ha sido, bueno, un año bastante doloroso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista global de la gestión municipal, creo que ha sido un año satisfactorio. Creo que en el municipio se están viendo las actuaciones que con recursos limitados, como los que tenemos en épocas como esta, en época de crisis global, también afecta al ayuntamiento. Y creo que la rentabilidad que le estamos sacando a esos ingresos, pues es bastante notoria. Desde la utilización adecuada de los fondos del Plan E, que ha determinado que pueden construirse las plazas de San Isidro, la Casa de la Juventud en el Casco, la zona deportiva, sala velatorio en el Médano, centro cívico en los abrigos y en Charco del Pino, la Plaza de San Blas. Estamos acabando ahora mismo, ya con recursos municipales, el barranco de Chajoaquina, esa obra tan polémica. Estamos acabando Chimiche B, terminamos o empezamos, terminamos el contrato en su momento, resolvimos el contrato con la empresa que tenía adjudicado el sector 1. Lo hemos adjudicado de nuevo y si han ido por allí tendrán la oportunidad de ver que van a buen ritmo. Además, hemos hecho muchísimas actuaciones pequeñitas en zonas donde los vecinos, con razón, se quejaban de que no tenían abastecimiento, porque abrían el grifo y no les salía agua de forma adecuada. Hemos hecho obras de saneamiento también, hemos mejorado el saneamiento del Médano. Vamos a actuar en este próximo plan E con los fondos para invertir básicamente en el Médano y San Isidro, que son las zonas, San Isidro porque es el núcleo más grande y el Médano porque no actuamos en el primer plan E. Tenemos en marcha la construcción de un geriátrico, hemos inaugurado y puesto en funcionamiento la primera guardería en el casco y estamos trabajando en el proyecto que ya ha sido aprobado para una guardería en San Isidro. El centro de salud que lleva a cabo la Consejería de Sanidad va a buen ritmo, la rotonda ya se le va viendo forma. Además, creemos que ha sido un año que, con sus cosas, desde el punto de vista social hemos actuado. Nosotros tenemos un servicio de permanencia en nuestro municipio que no se presta en ningún otro lugar, así de rotunda lo puedo decir. El apoyo a los chicos con problemas en los institutos, el esfuerzo que se ha hecho desde los servicios sociales, los colectivos, creo que ha sido un año bastante satisfactorio y desde luego, donde estamos viendo ya, empezando a ver los frutos de la gestión y en el próximo creo, sinceramente, que vamos a tener una gestión bastante más, por lo menos se va a ver más externamente porque todas estas cuestiones llevan un tiempo a efectos de que se transmitan a la realidad externa. El Digital Sur.com, la mejor opción en información.